El Comandante Díaz, el Curro Inca y el Bandurrias Con un riego de lácar nutrieron un lugar Que ansiaron los nativos y después el hombre blanco En tiempos muy distintos para forjar su hogar Caminan las almas del presente Sin saberlo sobre las tierras que alguna vez Acunaron la ruca del cacique Curro Inca Antes de que el valle fuera pueblo años después Se huye de troncura que el lamento Que un 4 de febrero resonó como ciudad Y hoy lo escuchan dos pincas y mestizos Que entendieron que hay una herida abierta Que hoy nos llama la hermandad En San Martín de los Andes Sueño y Neuquino es mi pueblo natal Sueño y Neuquino es mi pueblo natal Sueño y Neuquino es mi pueblo natal